Brenda Ann Spencer se apoyó en la ventana de su cuarto y apuntó. Su vista llegaba hasta un campo y un lago donde nadaban patos y pastaban vacas. Y de pronto, con un rifle Ruger calibre 22 que le había regalado su padre para Navidad, comenzó a disparar. La aburrían los lunes, los odiaba, pero ese día se había divertido lo suficiente. Sin embargo, la realidad era muy distinta a lo que ella diría a los policías haber imaginado esa mañana mientras disparaba. Lo que miraba desde su ventana era la entrada de lo que había sido su escuela primaria, Gruber Cleveland en San Diego, California, esto en Estados Unidos, y las vacas y los patos a los que apuntó eran alumnos pequeños en uniforme y autoridades del colegio. Los chicos aquella mañana llegaban con sueño y ella, la pelirroja de 16 años, los despertó con adrenalina pura. Los lunes la ponían de pésimo humor, especialmente ese 29 de enero del 79, en el que necesitó 36 balas para terminar con su aburrimiento. Hasta el día de hoy han pasado 42 años de este caso que conmocionó a todo Estados Unidos, y esta es la estremecedora historia detrás de la locura y el horror. En el video de hoy te voy a platicar la historia de Brenda Ann Spencer, una niña en aquel entonces que estaba aburrida en un lunes y decidió armar un tiroteo. Brenda Ann Spencer era una adolescente acomplejada y antisocial, una chica difícil de manejar, había nacido un 3 de abril del 62 en San Diego, dentro de una familia humilde que terminó en un complejo divorcio. Cuando sus padres, Wallace y Dodd Spencer, se separaron, ella se fue a vivir con él, pese a que su padre era un alcohólico consumado y a su madre no la volvió a ver con mucha frecuencia. Peli roja, de piel muy blanca y llena de pecas, flaca de un metro con 57 centímetros de altura y con lentes, Brenda tenía un aspecto inocente y encarnaba a una típica joven de los años 70, pero ella odiaba su cuerpo. Aunque demostró tener grandes dotes para la fotografía y el arte, su rebeldía la llevó a contrariar con frecuencia las normas escolares y a tener un alto ausentismo. No podían suponer que la realidad era infinitamente más compleja y que Brenda llevaba años alimentando la fantasía de quitar vidas. Se lo dijo a un amigo, quería terminar con alguien. También ambicionaba ser francotiradora y cazar pájaros por su barrio. Los profesores debían despertarla cada tanto durante sus clases y poco a poco el abuso de sustancias ilícitas y algunos robos para adquirirlas empezaron a formar su récord criminal. No había nadie que le prestara la suficiente atención. Así que un día, Brenda tomó un rifle de aire comprimido de su papá y fue al colegio. Desde las ventanas del edificio disparó a los pájaros y fue arrestada. Los especialistas aconsejaron que se la llevaran a un centro de salud mental para determinar qué era lo que le sucedía porque habían detectado en la joven tendencias de quitarse la vida. Sin embargo, su padre se opuso porque él creía que el incidente solo había sido una travesura peligrosa y su hija solamente era una chica indisciplinada que le daba demasiado trabajo pero nada más. Era lo que él pensaba en su cabeza. Brenda amaba la música y se pasaba horas encerrada escuchando a The Police y fue por eso que para la Navidad del 78 le pidió a su padre Wallace que le regalara una radiograbadora portátil. Ella quería escuchar sus canciones y grabar cassettes. Pero la mañana de Navidad, debajo del árbol navideño, en vez de la radio había otro regalo. Algo que también deseaba. Un rifle semiautomático Ruger calibre 22 con mira telescópica y con varias cajas de municiones. El inconsciente de Wallace había cedido a los deseos de su hija de tener un arma para cazar pájaros. Este era el regalo equivocado en manos equivocadas. Brenda comenzó a practicar tiro y abandonó sus obsesiones musicales y empezó a leer sobre criminales famosos y tiroteos. El lunes 29 de enero del 79, Brenda se despertó más aburrida que de costumbre. Los ruidos de los chicos en la puerta del colegio la enfurecieron. Ella se encontraba sola y así que puso música a todo volumen y comenzó a rondar por el dormitorio. En un momento se asomó por la ventana y vio la entrada de su vieja escuela primaria. Los alumnos de Gruber Cleveland del barrio San Carlos estaban por ingresar al colegio. Esperaban que el director les abría la puerta y los dejara entrar. Así que tomó su rifle semiautomático, se acomodó en el borde de la ventana, apuntó y empezó a divertirse. Había practicado tiro y tenía bastante buena puntería. El primer balazo golpeó en la espalda de un chico que cayó en medio de un sorpresivo estruendo que lo puso en alerta. Sin embargo, ella seguía adelante imperturbable. Las detonaciones hicieron que Burton Rack, de 53 años, director del colegio, intentara proteger al pequeño de 9 años que tenía a su lado. Lo cubrió y lo salvó, pero él cayó sin vida. Luego fue el turno del celador y guardia Mike Zucker, de 56 años, que corría intentando poner a salvo al resto de los alumnos. Ella lo bajó de un tiro. Los gritos y los tiros confundían los oídos de todos los presentes aquella mañana. Brenda, en cambio, se reía carcajadas desde su ventana. El odiado lunes se veía transformado en algo muy entretenido. Con facilidad apuntaba y les daba de lleno a los que intentaban escapar de sus disparos. Impactó en nueve cuerpos más y ocho chicos habían sido heridos gravemente y estaban desparramados por el suelo. Al primer oficial de policía que llegó a la escena, Robert Rupp, de 28 años, lo volteó con una certera bala en el cuello y lo dejó malherido. La rápida maniobra de otros agentes salvó a muchos alumnos. Colocaron un camión de basura en la puerta del colegio para bloquear la trayectoria de los proyectiles. Eso acabó con el juego mortal de la adolescente Brenda. Ya había disparado 36 veces y 11 habían dado en los blancos, acribillando a dos adultos e hiriendo gravemente a ocho niños y un policía. A estas alturas ya había arribado al lugar los comandos del ITSWAT que rodearon la casa de Brenda. Acordonaron la zona y desalojaron el edificio. Brenda, en cambio, hablaba por teléfono con la prensa y llamaba aleatoriamente a cualquier número. A un periodista que la entrevistaba por teléfono le dijo, Un grupo de mediadores de la policía altamente entrenados comenzaron a hablar con ella. Necesitaba negociar su entrega y que dejara de disparar. Les llevó seis horas hacerla entender e insólitamente fue el hambre lo que logró que parara con su actitud hostil. Le ofrecieron una hamburguesa de Burger King y lograron que Brenda saliera de su guarida. Con esto, con una hamburguesa, todo había terminado. En su casa encontraron una docena de latas de cerveza y muchas botellas de whisky vacías. En ese lapso en que estuvo acorralada, se dice que otro periodista habría hablado con Wada Spencer, su padre, quien habría confesado que le había regalado el rifle a su hija porque ya no sabía qué hacer con ella y tenía la esperanza de que se quitara la vida. Wadas, en cambio, desmintió posteriormente estos dichos y la grabación nunca fue encontrada. Pero muchos, incluida Brenda, creen que esa fue la verdadera intención. Luego de rendirse mientras era conducida por la policía, los periodistas que se habían juntado en el área le siguieron preguntando sobre los motivos del ataque. Ella, sin detenerse, sonrió, se encogió a los hombros y repitió. No me gustan los lunes y agregó. No tengo ninguna razón más, solo fue por divertirme. Me gusta el rojo y el azul de las chaquetas de los alumnos. Vi a los niños como patos que andaban por un charco y un rebaño de vacas rodeándolos, así que eran blancos fáciles para mí. Fue muy divertido ver a los niños como caían. Finalmente, Brenda Spencer fue juzgada y sentenciada como mayor de edad y se declaró culpable de dos cargos. El fiscal de San Diego la describió como una joven con una gran incapacidad para lidiar con el estrés y una inclinación desmesurada a actuar con ira. Los psiquiatras, por su parte, le diagnosticaron una lesión en el lóbulo temporal del cerebro y se descubrió que un accidente que había tenido de pequeña en bicicleta le había dejado ese daño en el cerebro. Sus explosiones de furia podrían ser secuelas de este incidente. En la cárcel también le diagnosticaron problemas epilépticos y depresión y fue medicada. Al declarar, Brenda aseguró que ella le había pedido a su padre una radio y en cambio le compró un arma. Cuando le preguntaron por qué creía que su padre había hecho eso, ella respondió Sentí que él quería que yo me quitara la vida. Un viejo amigo de Brenda testificó que ella había planeado el tiroteo porque la semana anterior le había dicho qué era lo que iba a hacer. Algo grande para salir en televisión, era como lo había dicho. Y con esto lo había logrado. Lo de Brenda sería el primero de una serie de tiroteos en colegios en los Estados Unidos. Un día después de cumplir los 18, el 4 de abril de 1980, Brenda fue condenada a cadena perpetua. Tendría que pasar 25 años antes de que ella pudiera pedir la libertad condicional. Desde que pudo hacerlo y hasta el día de hoy, lo hizo en unas 5 ocasiones y siempre se la negaron. En cada audiencia donde pidió ser liberada bajo palabra, dijo cosas que fueron falsas. La primera aseguró que ella esperaba que la policía le disparara porque había consumido alcohol y sustancias ilegales en el momento del crimen. Sin embargo, los resultados de los estudios que le habían realizado al ser detenida contradecían sus dichos. En 2001, acusó a su padre de haberle propinado una paliza y de haber abusado de ella. Wallace lo negó y ella terminó admitiendo que las acusaciones no eran ciertas. En 2005, también rechazaron su pedido y la razón fue un incidente por una autolesión un par de años antes. En el 2009, dispusieron que no podía volver a pedir permiso hasta el 2019. Llegando ese año, se estableció que la próxima audiencia fuera en septiembre de este año, o sea del 2021. Que dudo que la vayan a dejar salir. A 42 años de aquel día, ella continuó en prisión en la Institución Penitenciaria de Mujeres de Chino, en California. De aquella peli roja con cara inocente, hoy en día ya no queda mucho. Pero todavía los jueces la consideran un peligro para la sociedad. Que como te digo, no creo que la vayan a dejar salir. Y la gente de Estados Unidos ya no quiere volver a tener un mal lunes. Ya por último, como un dato curioso, esta chica inspiró a la famosa canción No Me Gustan Los Lunes de Bob Geldof. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Y si me estás viendo en YouTube, no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es... Desde el Misterio